Y bueno, y no paran tampoco los atentados. Esta mañana fue asesinado el oficial mayor del municipio de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, el señor Pedro Pablo Lara. Salía de su casa, iba a trabajar, iba a una sesión de cabildo de acuerdo con vecinos y pues con lo que vemos en esa imagen, le dispararon más de 200 veces. Así es. Hasta el momento no hay detenidos, la administración municipal permanece cerrada y en estado de alerta. Luego de este ataque, Pedro Pablo apenas había tomado el puesto hace unos días, el 27 de noviembre.